Y grande, pero el cine ahora ya no lo es. Lo mataron, acabaron con él. Hubo una época en que poseían los ojos de todo el mundo. Pero eso era poco para ellos. Claro, también querían tener los oídos de todo el mundo. Abrieron sus bocazas y empezaron a hablar, a hablar, a hablar. Mi hija se ha envuelto en este mundo. Ella dirige el emporio de Playboy. Mire, a través de los años he tratado con un montón de padres. Usted parece un buen hombre. No se preocupe. Le prometo que las fotos serán de buen gusto. El coche pot parar un moment a la carretera. En Companys baixa. I el coche continua. El president, per aquestes escales, i en menys d'un minut, és aquí dins. Si persegueixen el coche, es despista i se'n va cap al centre. Jack Lansford, un asomo de pruebas, carne y sangre, novela policíaca. No ha escrito nada desde hace seis años, pero ganó tanto con carne y sangre que no necesita hacerlo. Tiene un rancho en Montana, hablando del rey de Roma. Mi padre trabajaba en una tiendecita de donuts en Brooklyn. Y cuando yo era pequeño, se iba a la tienda a las tres de la madrugada. Pero siempre volví a las siete para despertarme oliendo azúcar y grasa. La gente no quiere que arruinen su reputación. Hablamos de un príncipe que un día puede ser rey de Inglaterra. Si estornuda, tiene que tener pulmonía. Si ha estado cerca de Whitechapel, tiene que ser Jack el destripador. Los chismes son más poderosos que los hechos. A esto se le llama una huida límpid. Es mejor enseñarlo que leerlo. Al fin y al cabo, una buena porcografía vale más que mil palabras. ¡Tonterías! Nada puede acabar con los hayas. No existe nadie que pueda vencernos. Deberíamos darle las gracias a ese imbécil de Freezer. Con él nunca nos falta el trabajo, ¿eh, chicos? Marcus ya era mi novio antes de que pasara todo este asunto. Sí, claro que pertenecía al SLA. Creía en su filosofía. Su líder, Ramón, le convenció para que me invitara a estar con ellos e intentara comprender su lucha. Yo digo que Frank Bennett se emborrachó, que mientras iba conduciendo cayó al río y que su cuerpo se lo comieron los peces. Así que ya estoy harto de darle tantas vueltas. Lo que aquí estamos juzgando es un caso de muerte accidental. ¡Caso desestimado! Un hombre que se gana la vida enseñando a esquiar debe cuidar su estado físico, ¿no crees? Las rodillas, chico. No estarías en esta situación si le hubieras hecho caso a Tony. Te está protegiendo. Tengo muchas cosas en la cabeza estos días. No necesito esta mierda. No necesito esta mierda.